Marco Asensio, círculo central, campoya de ataque, carril del Once del Real Madrid, Luka Modric la toca de primeras, aparece aquí en el Vinicius Sistema, viene Vinicius dentro del área, la pone Vini Valverde, gol, 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 gol. Renacido Valverde Que lo celebra por todo lo alto En una jugada maravillosa de ataque del Real Madrid En una pelota perdida lo estábamos narrando por Abde Que estaba haciendo un partido lamentable La jugada la recupera el Real Madrid Probablemente el equipo con una contra más mortal en Europa El balón por banda izquierda Le llega Vinicius libre de marca dentro del área En esta ocasión Vinicius Que sí que tiene después de recibir de Marco Asensio Luka Modric de primera para habilitar a Vinicius Y Vinicius dentro del área En esta ocasión Contemple Con pausa Levanta la cabeza Y la atrae a tres defensores que están esperando que baile sobre la línea de fondo Y viene como una locomotora Como un tren de mercancías Absolutamente libre de marca el halcón Valverde Se la pone Vinny al espacio Valverde de primera Pierna derecha Bata Herrera Y anota el primero del partido Marca el Madrid La fabrica Marco Asensio Luka Modric Siempre el Vinicius sistema La remata Valverde Casi en el 80 de partido Se pone por delante el equipo de Ancelotti Anota el uruguayo Osasuna 0 Real Madrid 1 Otro de Valverde Siempre Vinicius Y atención ahí Gol la interesante Ojo Álvaro a recuperar la pelota Álvaro que viene Álvaro Álvaro se la presenta El balón para Marco Asensio Goal 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 Ataque del Real Madrid, algún futbolista de Osasuna que pide tímidamente, para mí no lo era, falta de Álvaro, que repito, roba la pelota, arranca poderoso en vertical, la apertura en manda izquierda, aparece Marco Asensio, posición natural, con la zurda, cruzadito, raso, por bajo, imparable para Herrera, para anotar el segundo y ahora sí el de la sentencia. Lo vuelve a fabricar Álvaro, robando la pelota en la salida de Osasuna, el remate del Niño de Oro, el remate del Balear, el segundo de Marco Asensio, el Madrid, otra vez a 5 del Barça, a expensas de lo que haga mañana, el equipo de Xavi Hernández, Osasuna 0, Real Madrid 2, el segundo y la sentencia de Marco Asensio.